Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Soy Rick Serrano, Executive Life Coach. Te saludo con mucho gusto desde Luxemburgo, en Europa Central. Y te mando este video, tratando de ser muy conciso y muy breve, para darte 12 consejos prácticos y rápidos para cómo tratar de gestionar la ansiedad en estos difíciles días de pandemia coronavirus. Como sabes, la situación en Europa está verdaderamente gravísima y se está expandiendo rápidamente por todo el mundo. A Latinoamérica han comenzado ya a tener los primeros brotes y esto se va a proyectar en manera exponencial en los próximos días. Esto ya lo expliqué hace dos días en el video que les mandé. El día de hoy, el tema no es tanto hablar del coronavirus, sino es hablar de cómo gestionar la ansiedad, cómo gestionar los nervios en esta complicada situación. Entonces, vamos a comenzar. La primera cosa que te quiero decir, muy obvia, pero es el punto de partida, es tratar de no escuchar tanto, no escuchar siempre lo que diga tu mente. Nuestra mente, evidentemente, tiene la tendencia a construir escenarios negros y con toda la información que se escucha, es muy fácil apanicarse. Te invito a que no escuches tanto a tu mente, te invito a que respires. Yo sé que es mucho más difícil hacerlo que decirlo, yo mismo batallo con esto, pero te recomiendo que sea el primer punto de partida. No escuches tanto tu mente. Trata de respirar, haz ejercicios de respiración que te traigan a la aquí y a la ahora y trata de mantener la calma. Ese es el primer consejo que te doy. El segundo consejo que te doy es sustituye los pensamientos con acciones. ¿Qué te quiero decir con esto? En vez de estar pensando y dándole vueltas tanto al asunto, ponte a hacer cosas. Ponte a hacer cosas, cualquier cosa, tu trabajo, tus estudios, ayudar en la casa, ponte a hacer todo lo que puedas para evitar pensar en este tema. Trata de ocuparte en pocas palabras. Esto va a ser una especie de terapia, sobre todo si ya estás en cuarentena y si no lo estás, es muy probable que muy pronto lo estés. Aunque estés en cuarentena, trata de ocuparte haciendo cosas en lugar de estar pensando todo el tiempo. Segunda cosa muy básica, pero importante. Tercer punto que te recomiendo, eso es, creo, muy importante. Limita tu ingestión de noticias a una dosis por día. Es decir, te recomiendo que no estés pegado a las noticias 24 horas al día, 7 días a la semana. Que no estés pegado al chat, que no estés pegado a los medios. Te recomiendo que decidas qué noticiario vas a escuchar o qué periódico vas a leer y que tengas un solo momento al día donde vas a tomar la información. Eso va a ser suficiente para que estés debidamente informado y si necesitas reaccionar, puedas reaccionar. Pero evita el tener 24 horas de información porque esto bombardea tu mente y alimenta esos pensamientos negativos y esos escenarios negros. Entonces, este es el tercer consejo que te doy. Cuarto consejo que te doy es, busca tu información solamente en fuentes oficiales y lo más profesionales posibles. En el Internet, evidentemente, hay una cantidad infinita de información. Yo te recomiendo fuertemente, concéntrate, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud o en tu Ministerio de Salud. Sitios oficiales que te den datos, pues, lo más objetivos posible. Ya sé lo que me van a decir. En Latinoamérica hay mucha gente que no confía en sus gobiernos, que piensan que la información está manipulada. Muy bien. Eso es posible que así sea, no lo dudo. Pero está siempre la Organización Mundial de la Salud, que tiene datos mucho más objetivos. Entonces, busca bien tus fuentes de información y no te vayas con cualquier cosa que encuentres en Internet. Quinto consejo que te recomiendo, y esto es verdaderamente muy clave, no discutas con gente que aún sigue en la fase de negación. El tema del coronavirus es un shock. Es un shock. Lo que va a suceder en tu ciudad, lo que va a suceder en tu país, si es que no ya está sucediendo, es terrible. Es verdaderamente muy delicado. Muy delicado. Entonces, hay gente que aún no lo ha aceptado. Hay gente que sigue diciendo, desgraciadamente, esto es una gripa, es una influencia, sí, es como la otra vez, nos mintieron, no era para tanto, etc. Bueno, yo te puedo decir desde Europa, donde estamos teniendo muchas muertes cada día, cada día, y los muertos van en aumento, que esto no es una mentira. Pero va a haber mucha gente que tú te encuentres que lo niegue a uno. Bueno, te recomiendo, no te metas a discutir con esas personas, no les quieras demostrar cuán importante es esto, ni les quieras explicar con estadísticas, con gráficas, con chats. No. No discutas con esa gente. Sepárate, aléjate. Por dos motivos. Primero, porque tu mente no quiere estar activa en tratar de convencer a alguien de esto. Primero. Pero, segundo, porque esa persona que lo ve como una gripa, es más posible que se contagie, porque no está tomando medidas. Entonces, por ese motivo también, no pierdas tiempo ahí, muévete. Pasamos al siguiente consejo. El número seis. Favorece las actividades de tipo mecánico. O sea, si estás ya en tu casa, enclaustrado por la cuarentena, no te quedes pensando, no te quedes preocupando. No, ponte a hacer cosas, aunque sean manuales. Limpiar todas las ventanas, fregar los platos, planchar todas tus camisas, ayudar en las labores domésticas, lo que sea, ordenar tu armario. Cualquier tipo de cosa manual, te va a servir como una especie de terapia para sacar la atención, para ocupar tu mente. Es una excelente oportunidad. Vas a tener que estar 14 días encerrado en tu casa. Bueno, utilízalos. Siguiente consejo que te doy, número siete. A ver, sobre todo si ya estás en cuarentena, y repito, si aún no lo estás, lo vas a estar. Es importante no sentirse aislado, para no sentirnos como perdidos, como castigados. Entonces, te recomiendo que mantengas conexiones humanas con tus amigos, con tu familia, con quien sea, compañeros de trabajo, evidentemente usando la tecnología. Con el chat, con el Skype, con el WhatsApp, con lo que quieras. Hay millones de herramientas. Mantente en contacto con tus seres queridos. Mantente en contacto con amigos. Trata, obviamente, de buscar personas positivas, personas que te animen, personas que te ocupen la mente en otras cosas, pero mantén ese contacto humano. Bueno, no solo te aísles del mundo encerrado en tu casa por catorce días. Es importante para el espíritu humano tener esa continuidad en el contacto, si bien no físico, porque no podemos tener contacto físico, pero cuando menos sí, relacional, aunque sea por vía telemática. Octavo consejo. Intenta pegarte a una cierta rutina. Y bueno, ya lo sé. Eso, pues bueno, los que ya están encerrados en sus casas, me van a decir, ¿cómo me apego a mi rutina si estoy encerrado en mi casa? Bueno, bueno. Aún dentro de tu casa, puedes fijar una cierta rutina. Si los niños ya no están ido al colegio, si están teniendo que estar en tu casa, si estás tú solo en tu casa, con tu pareja, con tu familia, aún en tu casa, trata de establecer un horario, trata de seguirlo, distribuye tus actividades, tal vez un poco de trabajo, un poco de estudio, un poco de ayuda en la casa. En fin, distribuye tu día y ocúpalo con un horario. Apégate a ello. Esto es importante por dos motivos. Primero, porque estás encerrado y para ser más productivo es que tengas un horario. Muy básico. Pero segundo, también porque a la hora de que tu mente está ocupada, entonces la mente no se va a ir a esos pensamientos negativos. Y vas a tener la positiva sensación de estar haciendo cosas en cada momento de tu día. Paso al noveno consejo. Haz todo el deporte que te sea posible. Haz todo el ejercicio que te sea posible. Cánzate. Necesitas cansar tu cuerpo. Sobre todo, si ya estás en casa, enclaustrado, haz deporte para que te canses, para que puedas dormir por la noche. Décimo consejo. Desactiva tus notificaciones en todas las aplicaciones que tengas notificaciones. desactívalas. Trata de filtrar la información. Sé selectivo. ¿Qué quieres recibir y qué no quieres recibir? Va a ser un mes muy complicado. No conviene estar teniendo tanto bombardeo de información por vía de notificaciones que son muy invasivas. Siguiente consejo. Pues, bueno, trata de dormir lo más que puedas. Eso es importante porque además de que tienes mucho tiempo, porque vas a estar en tu casa, aprovecha para recuperarte, tu cuerpo se fortalece, tu cuerpo está más positivo, se ha descansado bien. Ahora, si eres una persona que sufre de insomnio o que no consigue dormir más de seis horas, yo, por ejemplo, para mí es muy difícil dormir más de seis horas continuas, bueno, hay muchas meditaciones en internet, en YouTube que puedes conseguir gratis. Hay muchas actividades que puedes hacer, meditación, sofrología, yoga para dormir, en fin, un número de herramientas están disponibles en la red gratis, utilízalas, duerme. Y, por último, consejo número 12, bueno, yo soy simplemente un coach, pero si ves que tu nivel de ansiedad rebasa un nivel ya que no es manejable para ti, pide ayuda, dirígete a un psicólogo, dirígete a algún médico, busca ayuda profesional, no te quedes encerrado en ti mismo, en ti misma, en esa gran ansiedad que estás sintiendo si esta ha rebasado los niveles que a ti te parezcan razonables. Bueno, pues estos son mis consejos, espero que te sirvan, extrema tus precauciones, esto es serio, esto es serio, tratemos de ser muy positivos, pero hay que dedicarse y hay que esforzarse porque pueda ser algo bueno y positivo. Te reitero que en mi canal de YouTube tienes también el otro video donde explico qué cosas hacer para evitar el coronavirus, si no lo has visto, búscalo, está en mi canal, lo encuentras como Rick Serrano, es específico para consejos en países en Latinoamérica, te invito a que lo veas y te agradezco y estamos viéndonos en el próximo video, espero que te mantengas muy sano tú y toda tu familia. muchas gracias, hasta luego.